Karin barra Tsunade. Ni se te ocurra darle ese libro, Tsunade le dio un golpe mandándolo a volar cierta dirección pero Karin lo agarró con sus cadenas y lo lanzó hacia un lago que había cerca. Todos escucharon como el sanín de los sapos cayó en el agua. Sujetsu. Ok, oficialmente ese viejo está muerto. Naruto. Silva asombrado eso si fue una buena combinación de golpes, ve como su rollo empezó a brillar un poco, ¿quién será? Lo saca, lo abre y concentra algo de chakra, ¿qué pasa? Ah, tenemos un pequeño problema. Naruto. Raikage. ¿Qué está sucediendo? Ah, hace poco me informaron que el Hinchuriki del Jombie fue capturado. Naruto. Capturado, dijo un poco sorprendido y se pone serio, ¿cómo sucedió? Ah, estábamos esperando su llegada pero, dos miembros de Akatsuki lo capturaron. Naruto. ¿Sabes quiénes serán? Ah, uno era de Idara pero el otro, llevaba una máscara. Naruto. Máscara, en eso sale el kiwi de su hombro, ¿en qué dirección fue capturado? Ah, no muy lejos de Kumo. Naruto. Espera, si no me equivoco, el Hinchuriki de Don Goku, o como ustedes lo conocen como Jombie, está en Iwa. Ah, es cierto que es un shinobi de Iwa, pero el Tsuchikage me informó que estaba en una misión cerca en Kumo y que lo escoltará a la reunión. Naruto. Entiendo, gracias por informarme Raikage, el rollo deja de brillar, Kurama, ¿tú sentiste el chakra de son? Kurama. No, tal vez lo agarraron desprevenido y no tuvo tiempo de elevar su chakra al tope. Naruto. Maldición, se pone a pensar, ir a Kumo, y estará algo lejos en este momento, se muerde el dedo, hace una posición y toca el suelo apareciendo dos zorros. Uno negro y uno marrón. Aquí. Naruto, ¿qué sucede? Naruto. Necesito que se queden aquí, ustedes diríjanse en al país del hierro, yo iré por el Hinchuriki que fue capturado. Botan. Capturado, en eso se acerca Hiraiya algo golpeado pero estaba escuchando todo al igual que los demás, quienes fueron que lo capturaron Naruto. Fue Deidara. Kakashi. Espera, todos lo ven, dijo que también fue uno con una máscara. Naruto. Lo sé, dijo bastante serio y todos se percataron de eso, por eso los invoque, tal vez pueda hacerle frente a Deidara, pero al otro sujeto no creo que pueda Karin. Iré contigo. Sujetsu. Yo también. Jugo. Eso me incluye. Naruto. Lo siento pero no. Karin. No te dejaré ir. Naruto. Karin, ella lo ve, si voy con ustedes tardaré demasiado en llegar y no se ofendan por eso, ve a los zorros, cuando venga Dei, díganle y prepárense para teletransportarme, ellos asienten, Kurama. Kurama. Te recomiendo ir con la fase 2, el asiente, será mucho más rápido en llegar, desaparece y todos vieron como Naruto se saca la armadura dejándola a un costado. Naruto. Así tendré menos peso, ve a los demás, ustedes vayan al país del hierro, todos veían como de golpe su cuerpo fue rojo como la sangre y en su retaguardia había cuatro colas, nos vemos, y se fue corriendo a una gran velocidad, siendo seguido por una cortina de un mojirahilla. Es rápido, dijo viendo a su alumno irse a una velocidad increíble. Se acerca a la armadura de logía azul y lo levanta, es algo pesado. Aquí. No pierdan el tiempo y vámonos, vieron como los zorros empezaron a caminar a cierta dirección, tú, Karin, ella lo ve, no te preocupes, si le sucede algo nosotros lo traeremos de vuelta. Karin. Lo sé pero, botan. No seas tonta, él puede ser un idiota en todo caso, pero siempre cumple son sus promesas. Si él dice que vendrá, vendrá, ella asiente y empieza a caminar con los demás cuatro ya estaba anocheciendo, Naruto no paraba de correr en dirección a Kumo, ya estaba en las fronteras del país del rayo, en ningún momento se dispuso a descansar, ya que en parte estaba preocupado por el Hinchuriki y por Son. Él sabía perfectamente que Akatsuki tenía varias guardias cerca en cada país Kurama. Deja de preocuparte, no harás nada con solo pensar de ese modo, Naruto. Ya lo sé, ¿pudiste detectarlo? Kurama. No, el Hinchuriki debe estar inconsciente en este momento, Naruto. TCH, se detiene mirando a cierta dirección, vio como un zorro blanco estaba corriendo hacia él y se percata de quién era, Dei, ¿qué haces aquí? Dei. Vengo por parte de Itachi. Naruto. Le dijiste, el asiente, bien, vuelve con los demás, aquí votan, fue interrumpido Dei. Espera, él me dijo sobre la captura del zombie, él lo mira, sé dónde está la guarida a la que se dirigen, el asiente, Naruto, con su cola, toca a Dei y lo cubre un manto de chakra al zorro. Naruto. Así iremos más rápido, el asiente y ambos se fueron a una gran velocidad junto con los demás, Karin, Suigetsu, Hugo, los dos zorros y los shinobis de Konoha estaban cerca de las fronteras del país del hierro, se dispusieron a descansar, todos estaban sentados pero una de ellas estaba muy intranquilo por el ojí azul. Votan. Karin, ella lo ve, deja de preocuparte. Karin. No puedo estar tranquila, el zorro lo ve, hace poco Naruto casi muere, yo. Votan. Tú, lo amas, ¿verdad? Todos la miraban. Karin. Sí, lo amo, dijo con tristeza y aprieta su puño con algo de fuerza, no quiero perderle, no quiero sentir esa sensación de nuevo, saca una foto y el zorro lo ve. Votan. ¿Y esa foto? Karin. Me lo dio ahí a Menichiraku, dijo viendo al ojí azul sonriendo por los platos de ramen que se comió, él no se molesta en preocuparnos y siempre nos sonríe de esta manera para ocultar sus problemas. Votan. Lo conoces bastante, dijo sonriendo. Karin. Sí, siempre lo veo, dijo sonriendo la pelirroja y se le acerca la ojí miel. Tsunade. No te preocupes por él, ella la mira y se sienta a su lado, Naruto puede ser testarudo en ciertas ocasiones pero él es el número uno en sorprender a los demás. Karin. Eso lo sé, pero no quita que me preocupe. Tsunade. Bueno, cuando vuelva, dale un golpe por hacer preocupar a su amada ¿no crees? Ella sonríe por eso. Karin. Sí, ella la mira, como era Naruto de niño. Tsunade. Bueno, no estuve con él mucho tiempo, Kakashi. Naruto es un poco temperamental con ciertas cosas, todos lo ven que leía su libro naranja, siempre entrenaba para superar a Sasuke o para llamar la atención de los demás, ella asiente, pero, cierra el libro mirando al cielo, como dijo Tsunade, él es el número uno en sorprender a los demás, hizo que Sabusa llorara por la perdida de su fiel compañero Aku con palabras, en los exámenes Chunin, él ayudó a su equipo con Orochimaru. La pelea que tuvo con Kiba nunca se rendía, después de eso, fue a entrenar con Hiraiya-sama por un tiempo Hiraiya. Sí, Naruto se desesperaba para aprender el jutsu de invocación y cada vez que lograba un progreso. Saltaba de felicidad por tan pequeño progreso que lograba, ella sonríe imaginándolo. Kakashi. Escuche que Naruto volvió y se enfrentó a Neji en la tercera fase de los exámenes Chunin. Sakura. Él lo derrotó y demostró a los demás que tú puedes crear tu propio destino. Kakashi. Durante el ataque de Tsunade el sonido. Naruto derrotó a Gaara y a Shukaku solo, ella asiente, Suigetsu y Jugo solo escuchaban, después del ataque fue en busca de Tsunade Samahiraiya. Mientras la buscábamos, le empecé a enseñar el Rasengan, la técnica de su padre. Me sorprendió cuando logró dominarla en menos de tres semanas. Tsunade. Y la apuesta que le hice, la ven, había hecho una apuesta con Naruto, si no terminaba de perfeccionar el Rasengan, le daría el collar de mi abuelo. Lo cual logró, dijo sonriendo, él se enfrentó a Kabuto para salvarme, en ese tiempo yo le tenía fobia a la sangre. Él me salvó a casi de que él muriera. Cuando volvimos, empezó a hacer algunas misiones con los demás genin de la aldea y fui nombrada Okage. Después de eso, nadie decía nada hasta que Sasuke, hasta que tome la decisión de dejar la aldea para irme con Orochimaru, todos lo ven, batallamos en el Valle del Fin y me derrotó, dijo con mala gana, de ahí no sé nada más ya que estaba inconsciente, dijo mirando hacia otro lado 3 Sakura. Sí, nosotros, Kakashi. Le dimos la espalda, y lo ignoramos. Sujetsu. ¿Por qué lo hicieron? Dijo algo molesto. Tsunade. La verdad, no tengo idea, dijo con mucha tristeza, cuando él se fue de la aldea, empezamos a necesitar su presencia, cada parte de nosotros se sentía muy distinto de aquel entonces. Cada día me arrepiento de haberle hecho eso. Hiraiya. Hemos notado mucho a Naruto, cada estupidez que hacía nos alegraba el día pero cuando él se fue, todo cambió. Tsunade. Sí, él entraba a mi oficina sin ningún tipo de respeto por ser Okage, pero eso me alegraba en parte de él, después de que se fue no supimos nada de Laki. Después de que Naruto escapó de Konoha, todos lo ven, firmó un contrato conmigo anulando el de los sapos. Hiraiya. Así que tú le diste el contrato. Aki. No fui yo sino Kurama, desde ese entonces, él se empezó a llevar bien con él, ellos solo asienten, después de eso, Naruto fue a un pequeño pueblo cerca de Iwa, él los ayudó ya que en ese lugar los robaban con frecuencia, Tsunade y Hiraiya recuerda cuando mandó la misión a Kurene y su equipo, nosotros los entrenamos para que se pudieran defender, estuvimos ahí más de dos semanas hasta que decidimos que era hora de irnos. Fue ahí donde él se encontró con Mifune para que lo entrenara en el arte del Kenjutsu. Tsunade. Sí, recuerdo a Kurenai que me informó que ellos lo capturaron. Aki. Es cierto que lo capturaron al principio, pero Mifune cambió de opinión y decidió entrenarlo. Estuvo entrenando en el país del hierro por más de dos años y no me equivoco. Ambos, Mifune y Naruto, se tienen mucho respeto por cada combate que se libraban, el sonríe recordando las peleas que tenían ambos sujetos todo el tiempo, de ahí fue el primer golpe de Akatsuki al capturar a Lichibi donde se encontraron con ustedes, ellos asienten, después de eso fue el encuentro con ustedes Karin, Sujetsujugo Karin. Sí, recuerdo cuando lo vi por primera vez en la guarida. Miraba a todo su alrededor buscando algo hasta que le grité diciéndole que estaba haciendo en ese lugar. Liberó a Sujetsujugo de su prisión que estaba bajo el mando de Orochimaru. Hiraiya. Así que ustedes serán prisioneros de Orochimaru. Karin. Yo no lo era, solo estaba bajo la tutela de Kabuto, él me enseñó un poco de ninjutsu médico y otras cosas. Solo estaba ahí por mero aburrimiento hasta que me lo encontré. Decidí seguirlo ya que no me gustaba vivir bajo el mando de la serpiente, ellos asienten, alguien viene, dijo mirando a cierta dirección y vieron como un zorro blanco apareció algo agitado. Dey. Jadeo jadeo aquí, botan jadeo prepárense rápido, ellos asienten, forman un triángulo. Todos se levantaban para ver lo que pasaba, vieron como un char que envolvía a los tres, cierran sus ojos y empiezan a brillar de un color naranja dos horas antes, el ojí azul estaba en la fase 2 con cuatro colas en su retaguardia mientras corría junto con su invocación Dey. No han parado en todo el momento, ambos estaban algo cansados pero no se detenían en ningún momento. Mientras caminaban, Dey le contó lo que le dijo a Itachi mientras que el solo asentía sin dejar de mirar al frente hasta que sintió algo. Naruto. Están cerca, se detiene al igual que el zorro, de aquí me encargo, vuelve con los demás para teletransportarme. Dey. Entiendo, se da la vuelta, ten cuidado Naruto, el asiente y el zorro desaparece en una bola de humo. A un día y medio de la distancia de Naruto, el zorro aparece en una bola de humo, mira a su alrededor y noto que no estaban junto con sus compañeros zorrunos. TCH, ni siquiera pude teletransportarme a donde estaban los demás, empieza a correr y el manto de chakra desapareció, maldición, concentra su propio chakra para aumentar la velocidad perdida, a este paso llegaré en menos de hora y media, dijo saltando de árbol en árbol junto con Naruto, él estaba corriendo y ambas presencias se sentían cada vez más cerca, decide aparecer su estado normal y empieza a disminuir un poco la velocidad. Mira arriba y ve un gran ave de arcilla notando a dos sujetos y a su lado uno en el suelo inconsciente. Naruto. Allá están, pero están muy altos, crea un clon, lo agarra del brazo y lo lanza hacia el cielo a una gran velocidad. Deidara. Escucha Toby, el arte tiene que ser explosivo, sin eso no entenderás el verdadero arte. Toby. M 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 Si, no me pegués quiero una galleta antes de morir Senpai y Deidara. TCH, en la guarida tendrás todas las galletas que, no termino de hablar ya que fue recibido por una patada por Naruto que lo mandó a volar hacia el suelo. Tobi. Senpai y te caíste de tu ave, mira al ojí azul, perdón. Te patearon de tu ave. Naruto. Así que ese es el Hinchuriki de Son. Dijo mirando a un hombre de pelo rojo y barba. Mira al sujeto de la máscara serio. Tobi. Hola, mi nombre es Tobi, y tú eres, no 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 me digas, mmm 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 mmm. Ah, quiero galleta, dijo triste y Naruto le salió una gota de sudor en la cabeza, yo soy Tobi y me encantan las galletas, dijo levantando su dedo pulgar hacia él, Naruto desapareció y apareció al lado del pelirrojo, eres rápido señor, quiero galleta, el ojí azul carga al Hinchuriki, clava un kunai en el ave y salta de ahí, guau, que gran salto que dio, dijo mirando y mira al kunai, oh, lo saca, señor rubio, oh se te olvido al kunai y, porque está empezando a brillar toda el ave. En el suelo, Deidara se levanta algo molesto, vio como Naruto aparece cargando al Hinchuriki pelirrojo en su hombro y sienten una explosión de golpe. Los dos miran arriba y ven la explosión del ave. Deidara. Eso es arte, mmm mmm, mira como Tobi cae en picada hacia el suelo, usa su capa de Akatsuki como si fuera una especie de paracaídas y poco a poco se acerca a donde estaba Deidara. Tobi. Mira a Senpai, soy un lindo pajarito jajajajaja, ambos rubios solo lo veían cayendo despacio, cuando estuvo por aterrizar al lado de Deidara, se cayó de golpe al suelo de cara dejando un pequeño cráter, alguien puede darme las placas del trailer que me atropello, se levanta, no fue mi mejor aterrizaje jejejeje, dijo rascándose la nuca Naruto. ¿En verdad este sujeto es Madara? Kurama. Hasta ni me cuesta creerlo, Deidara. Oye idiota. Tobi. No digas malas palabras Senpai, hay niños presentes, mira a su alrededor, perdón, no hay niños, lo que quiero es que no digas malas pal, vio como lo miraba enojado, quiero galleta, Deidara. Oye tú, el ojía azul lo mira, devuélveme al hinchuriki en este momento, vio como el ojía azul crea un clon, el clon agarra al pelirrojo y desaparece en un salto, devuélveme el, dejo de hablar ya que Deidara saltó para esquivar un kunai, Naruto ve a Tobi, agarra el kunai del suelo y fue hacia el para clavarlo pero fue traspasado. Naruto. Pero que, mira al anaranjado deteniéndose, que fue eso, Deidara. Tobi, no te maestas, quiero mi venganza por lo que me hizo Tobi. Está bien está bien, pero si muere, dígame donde tienes las galletas, el rubio lo mira enojado, no me mates Senpai, se fue corriendo ocultándose en un árbol. Naruto. Si no intervendrá mejor. Mira al rubio en posición de combate, solo me enfrentaré a él con ninjutsu. Deidara. Me vas a pagar por lo que me hiciste maldito, se saca la túnica de Akatsuki y de su bolso ninja mete sus manos. Naruto. Así que ahí tiene las arcillas, murmuró para sí mismo, Deidara creó unas palomas de arcillas que empezaron a seguir a Logia Azul por todos lados, él empezó a correr en círculo mientras era perseguido por las aves. El salta, voltea y empieza a lanzarles algunas shuritens impactando en las aves de arcilla explotándolos, detrás de él apareció un hombre de arcilla de su misma altura, lo agarra sujetándolo fuertemente Naruto. Naruto. Mierda, Deidara. Ja 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 es inútil, ya debes saber lo que pasa si lo eliminas, dijo sonriendo. Naruto. Entonces, hace un poco de fuerza, elimina poco a poco el agarre y agarra del brazo del hombre de arcilla lanzándolo hacia Deidara. Le lanza un cunai impactándolo para que explote pero no hubo ninguna explosión, ¿qué sucede? Vio como el hombre de arcilla se saca el cunai y donde lo clavo se regeneraba, a su lado aparecieron más de cuatro hombres de arcillas, maldición, se pone en guardia y notó algo, como las arcillas estaban conectadas a la mano de Deidara como si fuera algún tipo de hilo umbilical, ya entiendo, un manto de chakra lo cubre a la fase 2 con cuatro colas. Empieza a correr hacia los hombres de arcillas, pero cambio de rumbo de golpe hacia Deidara. Deidara. Ese maldito, salta para escapar pero las garras del Hinchuriki le costó un brazo, maldito, el mini Kyuubi voltea y vio como dos arcillas cayeron al suelo inertes Naruto, cuatro colas. Ya entendí, dijo sonriendo, ve a Deidara que corta el hilo a voluntad y mete su mano izquierda de nuevo en su bolso ninja, ¿qué harás? Deidara. Te mostraré mi gran creación, dijo sonriendo, de su bolso sale un dragón de arcilla chico, lo lanza al aire, hace una posición de manos con la izquierda y de golpe se hace gigantesco sorprendiéndolo, es hora de que mueras maldito, el Hinchuriki vio como el dragón empezó a lanzar aves de gran tamaño de su boca dirigidas para el 3 Naruto. Maldición, se empieza a mover pero al frente de él apareció otra ave impactándolo creando una gran explosión, creando una gran cortina de uno. Cuando se desvanecía, Deidara vio como poco a poco el mini Kyuubi se levantaba, en que momento, hizo esa ave de arcilla, se pone en cuatro patas mirando a Deidara, vio como el dragón escupió otro ave pero de cuatro alas aumentando su velocidad. El Hinchuriki hace una bijudama impactándolo haciendo que explotara pero otra ave apareció a su lado explotando mandándolo a volar contra un árbol, en que momento lo hace, dijo enojado, otra ave aparece frente a él, salta a una gran altura y vio como Deidara creaba algunas aves con su otra mano y el dragón otro, ya entendí, aparecen dos colas más, en su espalda apareció huesos rodeándolo, cae al suelo y empieza a lanzar les bijudama consecutivamente a las aves, cuando los eliminaba, los lanzaba al gran dragón pero él se empezó a mover esquivándolo, a pesar de su gran tamaño lo esquiva fácilmente, fácilmente, entonces, lanza una gran bijudama hacia el dragón. La inmensa arcilla da vuelta esquivándolo, abre su boca para lanzar otra ave pero el Hinchuriki saltó con un gran impulso entrando en su boca sorprendiendo a Deidara. El dragón se empezó a mover de manera extraña. Deidara toma la decisión de bajarse de ella, cae al suelo y ve como del estómago del dragón aparecieron nueve colas de golpe. Ve un ojo rojo que lo miraba a los ojos haciéndole temer un poco. El dragón explotó de golpe creando una gran luz que no dejaba ver casi nada de Idara. De seguro con eso murió, dijo un poco tranquilo pero sintió algo en su espalda. Naruto, nueve colas. ¿Estás seguro? Él voltea y lo ve a los ojos, tenía los ojos del kiwi, tenía la forma de un mini kiwi pero no tenía pelo lo cual se le hacía repulsivo. Le da un gran golpe con su mano mandándolo a volar, aparece detrás de él nuevamente y lo agarra del brazo cortándolo con una de sus colas y lo lanza hacia un árbol cayendo sentado mientras con su cola pulverizaba la mano arrancada. De Idara. Maldito, vio como su forma volvió a la normalidad. Naruto. Estás acabado De Idara, dijo acercándose sacando un kunai. De Idara. No perderé, no perderé, no perderé con alguien como tú, hace un movimiento sacando su bolso ninja, mete su boca comiendo una gran cantidad de arcilla. Él retrocede por ver eso pero vio como convirtió en un hombre de arcilla Naruto. Otra vez eso. Naruto. Vio como el hombre de arcilla le arranca la remera a De Idara y el oji azul notó como había otra boca en su pecho sorprendiéndolo. La arcilla era comida por esa otra boca por el pecho de De Idara, ¿qué hace? De Idara. Jejejejeje, morirás, morirás con mi arte, dijo bastante feliz. Naruto vio como el cuerpo de De Idara se empezaba a ser intangible pero excepto la boca de su pecho, verás mi verdadero arte, jajajajajajaja. Este arte es supremo a cualquier cosa que hayas visto, Naruto no entendía a lo que se refería, haré una explosión inmensa que no podrás escapar de ella ni que quisieras, ya que dentro de 20 segundos explotaré. Naruto. ¿Qué? dijo sorprendido. De Idara. Jajajajajaja como escuchaste, explotaré, moriré pero me llevaré contigo, estaba por correr pero escucha algo, no importa si corres, la explosión es más de 10 kilómetros, morirás conmigo jajajajajajaja Naruto. Naruto. Mierda, empieza a correr, no tengo suficiente chakra, a su lado aparece el clon que cargaba al Hinchuriki pelirrojo, se lo da y desaparece, así, no llegaré a escapar. De Idara. Jejejejeje, 6, 5, 4, 3, adiós, Tobi. Presencia mi arte, y de golpe, Deidara desaparece por completo, hubo un gran brillo de golpe y una gran explosión, hubo que duró por más de 30 segundos 14 junto con los demás. Estaba en el equipo de Naruto charlando hablando sobre su vida, de cómo era de niño, Karin le contaba todo lo que ella sabía y de cómo dejó de estar bajo la tutela de Orochimaru. Algunos asentían hasta que dijo algo Karin. Alguien viene, dijo mirando a cierta dirección y vieron como un zorro blanco apareció algo agitado. Dei, jadeo jadeo aquí, botan jadeo prepárense rápido, ellos asienten, forman un triángulo. Todos se levantaban para ver lo que pasaba, vieron como un char que envolvía a los tres, cierran sus ojos y empiezan a brillar de un color naranja. De golpe vieron a Naruto aparecer en medio del triángulo de los tres zorros cargando al Hinchuriki pelirrojo. Cae al suelo junto con el Hinchuriki que cargaba y mira a su alrededor Naruto. Chicos jadeo jadeo, ve a los zorros, justo a tiempo. Tsunade. Llegaste sano y sal, dejo de hablar ya que se escuchó muy a lo lejos un ruido que le llamó la atención un Naruto. Ese ruido, hasta aquí se escuchó jadeo, se sienta apoyado en un árbol. Aquí. ¿Qué te sucedió? Naruto. Estaba peleando contra Deidara, el muy desgracia se convirtió en una bomba humana jadeo jadeo, ese ruido, tal vez sea el. Tsunade. ¿Lo provocó él? El asiente Naruto. El se suicidó queriéndome llevar con él, pero no lo logro por poco, Karin se le acerca y lo empieza a curar poco a poco, gracias Karin, recibe un golpe en la cabeza algo fuerte, Ayaya ayaya, ¿y por qué lo haces un Karin? Eso por preocuparme idiota, él solo asintió un poco adolorido en el lugar de la explosión. Se veía un gran cráter en ella, estaba el enmascarado Akatsuki mirando a su alrededor si había señales de Didara pero no había ninguna. A su lado aparece una especie de planta carnívora, abrí la boca y aparece un hombre pálido pero la otra mitad era negra con el ojo amarillo. Tobi. Parece que Senpai se suicidó. Y no me dijo dónde guarda las galletas o a Aara, dijo un poco triste. Deja de actuar de ese modo conmigo, Madara. Tobi. HPF, cambia la voz, de Didara murió, Setsu. Setsu. Ya lo note. Setsu negro. ¿Quién lo mató? Tobi. Se suicidó, al que se enfrentó fue el Hinchuriki del Kiwi, se da la vuelta, el escapo, ese Naruto, ha arruinado cada captura de los Hinchuriki todo este tiempo Setsu negro. ¿Qué harás ahora? Él es el que más interfiere en nuestros planes. Tobi. Si queremos capturar a los demás Hinchurkis, de su ojo izquierdo se ve el Sharingan, empieza a aparecer una especie de remolino siendo absorbido, primero lo capturaremos a él, y desaparece y el sujeto conocido como Setsu desaparece poco a poco en la Tierra. Espero que les haya gustado, como siempre, pronto el próximo video. Revive.